Cargaste tú mi cruz, mi libertad Con tu vida compraste Ahora tuyo soy, proclamaré Tu bondad para siempre Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Vergüenza huye hoy, rendido estoy Ante tu amor innegable Tu gracia eterna es, proclamaré Tu bondad para siempre Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Hombre sin igual, digno de alabar Y en los cielos ven y llena este lugar Eres signo de alabar No hay otro nombre igual Eres signo de honor Eres santo Señor Toma mi corazón Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar 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 Digno de alabar